Bien, saltar la actividad que se aliza el Centro de Diálisis, debido a que es una actividad que hace servicio a todo lo que es Cochabamba, bueno, en pacientes que son de alta sensibilidad. Hay una proyección de poder equiparlo con 10 máquinas más, para que pueda ampliarse este servicio. Está en este momento en gestiones, en el Ministerio de Salud, casi ya tenemos preaprobadas el trabajo realizado, y estimamos que tal vez para nuestro aniversario vamos a poder contar con... Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua. Gestión Ingeniero Nelson Gallinate.